Hola, soy el presidente general de la Universidad de Argentina y la verdad es que es un placer verdaderamente con esta noche con ustedes son pocas las oportunidades que tenemos a lo largo del año para poder compartir un rato con ustedes así que la idea de esta noche es simplemente relajarnos hoy no aceptamos críticas, ni quejas, ni nada de esta otra pero la verdad es que pretendemos pasarla bien, no podemos disfrutar un rato que ustedes se conozcan y que al final del día Mercado Libre es una gran comunidad y esa gran comunidad está formada por ustedes, por supuesto así que como les decía, muchas gracias por venir gracias por seguir apoyando a Mercado Libre realmente Mercado Libre viene haciendo esfuerzos muy grandes en desarrollar el comercio electrónico en Argentina y en todos los países en los que Mercado Libre lo pega y la verdad es que la participación de ustedes en esto es realmente crítica más bien diría que fundamental son ustedes los que están desarrollando el comercio electrónico en estos países y nosotros simplemente somos un medio este año que se está acabando, por suerte, sigue siendo un año muy positivo a Mercado Libre, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos cuatro años que ya llegan a la compañía para muchas compañías parece que tiene un poco de tiempo para estar acompañando con la nuestra 100% online realmente es una historia larga ya año tras año nos damos el placer de poder decir que bien le sigue siendo una compañía y que bien le sigue siendo una gente de negocios a través de esta plataforma la verdad es que como no vino en perspectiva el año más allá de las cifras que muchas de esas son realmente grandes el año que hoy cuenta con más de 23 millones de usuarios en toda la región para que se dé una idea el volumen de dinero transaccionado en el sitio acumulado por los primeros nueve meses del año ya fue superior a lo que hemos hecho en el 2006 hablamos de más de 1050 millones de dólares transaccionados en el sitio en todos los países de los primeros millones de dólares y eso es una parte de eso es obviamente de cada uno de ustedes divididos en más de 13, casi 13 millones de operaciones así que las magnitudes que se empiezan a manejar en este negocio realmente son grandes, son impresionantes y de vuelta a eso queremos agradecérselo a ustedes este año realmente como todos los años hemos hecho una serie de proyectos importantes algunos de ellos están orientados a muchos de nuestros socios algunos de quienes están esta noche acá compartiendo con nosotros también por supuesto les agradecemos pero también hemos hecho muchos desarrollos invitados a que lo que no pueden hacer más suficientemente algunos que vienen a la mente rápidamente y han sido por ahí solicitados durante bastante tiempo es el famoso chat para el mercado de líderes creo que es que ha sido una herramienta muy útil para que ustedes para ahorrar tiempo y para tener una mejor comunicación con nosotros lógicamente nos gustaría ir a poder tener una comunicación en su vida, personal, telefónica, con cada uno de ustedes pero realmente sin practicador de hacerlo debemos que echarles una buena medida para ello así que normalmente también hemos hecho otros proyectos importantes hemos permitido la comunicación con videos que es algo que nos llevó muchísimo tiempo y que si bien es un muy muy prematuro pero ya creemos que tiene mucho potencial por adelante y que eventualmente puede ayudar a quienes utilicen esta herramienta a facilitar más años que para nosotros es verdad más fácil tener el día de ese objetivo que tenemos este año además hemos tenido algunos acontecimientos que son esos que nos marcan con la historia de la compañía sin embargo la semana pasada nos llevamos premiados con la tercera mejor compañía dentro del país para trabajar esto es un evento que hace un grupo que se llama Quest to Work y el mercado de líder participó por primera vez el año pasado entre 200 compañías y nos tuvimos el puesto número 11 y este año tuvimos la enorme sorpresa de haber llegado al tercer puesto lo cual habla de lo bueno, lo divertido lo sano que es trabajar dentro de la compañía porque hacemos algo que no nos gusta y no nos tenemos mucha pasión y mucho orgullo y los que hacemos mercado libre ya somos cuando uno recién me preguntaba ¿cuántos trabajan en mercado libre? yo creo que en los últimos 10 días vamos a estar contratando empleo de unos 900 o sea realmente eso acompañaría a uno muy grande no, por supuesto no decimos que están alcanzados aquí en la Argentina pero más de la mitad sí están acá en la Argentina y están nosotros en las observaciones de todos los usuarios así que el otro hecho importante que merece ser destacado es el mercado libre ha pasado a ser una compañía pública que esto realmente es un hecho bastante inédito especialmente por la compañía nacida en la Argentina son muy pocas compañías que han tenido casos de éxito lanzándose al mercado público para que no estén al tanto desde el círculo de agosto todo es una compañía que cotiza los bancados de valores de Estados Unidos completamente en el NASDAQ y eso ha sido realmente un voto de confianza de muchísimas personas en nuestra compañía y además por supuesto del potencial que tiene este negocio en el futuro de la Argentina y creo que eso es lo más importante que todos ustedes deberían estar mirando porque ahora es una industria de un negocio que venimos a decir que todavía no empezó yo me acuerdo con 233 años o 4 años con algunos de ustedes pero más de uno me miraban y me decían le mostrábamos, bueno no le voy a mostrar gráficos ni nada de eso pero le mostrábamos un gran crecimiento y siempre como que recién comienza esto y hoy lo seguimos viendo y esto es lo que cuando llegamos dentro de 3 años vamos a seguir haciendo lo mismo porque sencillamente están dadas todas las condiciones para que el comercio electrónico como industria tenga muchísimo potencial en los próximos años las economías de los países el trabajo da ancha la mayor calentación usual todo esto no hace más que contribuir a la situación de este producto así que confiamos en que ustedes vean esto por adelante como lo estamos viendo nosotros porque ahí no tenemos otro acercador potencial por último quisiera compartir con ustedes un creo que es breve ¿no? un muy breve ideito que mucha gente ha podido ver que fue firmado en día que el mercado libre empezó a comenzar sus acciones en el Maltac y donde Marco Desperientes el fundador y el CEO de EOIPE ha dado un pequeño discurso que nos gustaría compartir con ustedes porque lo que está haciendo hoy públicamente también es un agradecimiento que nos vende en nuestra plataforma así que muchísimas gracias por compartir esto gracias gracias gracias